Damiro, buenas noches. Y en Chile tampoco se libran de los contagios de coronavirus. Un jugador de la plantilla chilena está precisamente infectado. Hoy trabajaron también en la arena Pantanal, pero lo hicieron en horario matinal. Previo al partido ante Bolivia, el cuerpo médico de Chile informó que un miembro de la delegación chilena dio positivo de COVID-19. Aún informaron de manera oficial de quién se trata, pero sí que está asintomático y aislado del grupo. Por lo que este viernes volverán a realizar exámenes a todo el plantel. El encuentro ante la selección boliviana está marcado para las 17 horas en el estadio Arena Pantanal, en Cuyabá. Ningún rival es fácil. Sabemos que ellos tienen grandes jugadores, juegan muy bien. Así que no vamos con esa mentalidad. Sí queremos ganar, pero sabemos que va a ser un partido difícil. En el último enfrentamiento ante Bolivia, que fue por las eliminatorias, Chile tuvo 29 remates, de los cuales 9 fueron al arco. Aún así, con esos números no pudieron ganar. Por este motivo, Guillermo Maripán considera que deben mejorar en la definición. Claramente tenemos que mejorar. Fueron muchas ocasiones que no las aprovechamos muy bien, pero para eso seguimos trabajando.